Hay canchas que parecen tener una maldición por el número de lesiones que ahí se producen. La Liga Española también tiene sus canchas malditas y aquí te presentamos cuáles son. Los apostadores profesionales necesitan saber con precisión todos los detalles del juego. Algunas casas de apuesta pagan por estudios que ofrezcan más información y uno de ellos se enfocó en las lesiones y en qué campos ocurren con más frecuencia. El objeto de estudio fue la pasada temporada de La Liga, donde se dieron 413 lesiones, más de la mitad de ellas durante los entrenamientos. ¿En qué estadios? El campo con menos lesionados es el de Son Mosh, del Mallorca, empatado con Mendizo Rosa, del Alavés, ambos con solo 4 jugadores lesionados en 20 partidos. La cancha del Alavés, como dato curioso, es de las más antiguas de la competición. El Estadio de la Cerámica del Villarreal vio 4 lesionados solamente, Balaídos del Celta de Vigo 5, el Municipal de Butarque de Leganés 6 lesionados, el Camp Nou del Barcelona solo 7, como la de Jordi Alba que lo tuvo de baja más de 30 días, el Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla 8. Con 9 lesiones están los estadios del Eibar, Osasuna, Granada y el flamante Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Con 10 está el Estadio Nuevo José Zorrilla del Real Valladolid. Con 11 lesiones están empatados los escenarios del Levante, Español, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. En la parte alta de esta tabla de lesiones tenemos a la Casa Blanca, el Santiago Bernabéu, con 12 lesionados en la temporada. En este tiempo los blancos perdieron más de 100 días debido a lesiones a futbolistas como Rodrigo, Courtois, James Bale y Hazard. Pero la peor parte no se la llevaron los de Madrid. Después del Benito Villamarín del Betis con 13 lesionados, ocupando el primer lugar tenemos a Mestalla del Valencia y el Coliseum Alfonso Pérez del Getafe. Ambos vieron 14 lesiones, más que ningún escenario profesional en España. El Getafe sufrió dos lesiones en su casa, no más regresar del parón por la pandemia, perdiendo a sus dos defensas centrales, ratificando así la fama de campo maldito del Coliseum Alfonso Pérez, ya que ahí vivieron sus primeras lesiones como culés, tanto Neymar como Dembélé. Pero el premio a la mala suerte se lo lleva el Valencia. No solo se lesionan más en su campo. El equipo Che perdió futbolistas por 181 partidos. En esa temporada su plantilla perdió mil días en la enfermería. Y si se lo están preguntando, cracks, sí, la cuarentena le pegó duro a los equipos españoles, ya que el mes con más lesiones de la temporada vino cuando se reanudó el campeonato tras el parón por el COVID-19. Julio dejó un total de 27 lesionados. ¿A qué crees que se deban estas curiosas estadísticas? Si te gustó el video, dale like y compártelo en tus redes. Yo soy Nidia y nos vemos en el próximo video.